Hola, bienvenidos a una nueva semana de informaciones en nuestra comuna de Quilicura. Si quiere comunicarse con nosotros nos puede enviar un correo electrónico a comunicaciones.quilicura.cl Si quiere dejarnos sus comentarios tenemos nuestras cuentas de Facebook, Twitter o si lo prefiere en nuestro sitio web www.municilicura.cl Desde el Vandejón Las Torres con los Himalayas los invitamos a revisar los titulares. Exitosa cicletada familiar de aniversario, más de 2.000 personas recorrieron los 10 kilómetros del trayecto. Se acerca el final de mes aniversario, durante todo agosto las murgas y la muni se moviliza visitaron distintos puntos de la comuna. Más de 300 árboles fueron plantados en Quilicura, beneficiando a 13.000 vecinos y vecinas. Paralelamente fue inaugurada oficialmente la nueva cancha de futbolito del Valle de la Luna. New Docta y Chile Toca visitaron Quilicura fomentando la música en Grandes y Chicos. Una vez más los vecinos salieron a recorrer las calles de su comuna en bicicleta. Así se llevó a cabo la celebración masiva de la cicletada en este mes aniversario. Nueve de la mañana en punto y miles de vecinos y vecinas llegaban al frontis de la municipalidad para participar en una nueva cicletada familiar de aniversario. Grandes y Chicos mostraban su entusiasmo y completamente equipados se preparaban para recorrer los 10 kilómetros que comprendía el trayecto por diversos puntos de Quilicura. Fue el propio alcalde el encargado de dar el vamos a esta entretenida actividad. Dos, uno, cero, ¡lo fuimos! ¡Arriba Quilicura! Un extenso recorrido que dejó felices a los miles de participantes. La buena organización, los diversos stands y los propios ciclistas fueron los encargados de hacer de este momento un momento inolvidable. Bueno, entretenido para los niños sobre todo, que son los que más se entretienen en esto. Y aquí andamos todos. ¿Con quién vino? Toda la familia y mi cuñado. ¿Qué le parece esta actividad? ¿Había participado anteriormente? Sí, sí, los años anteriores sí habíamos estado. Ahí se esperan sobre mil personas, el marco de público es grande, pensando en la comuna de Quilicura. Sí, harto, harto público en el que se ve, hartos niños sobre todo. Bueno, bueno las actividades que hacen. Bueno, pero sería bueno que fuera más seguido. ¿Es la primera vez que participamos? Primera vez. ¿Y qué le parece la cantidad de gente que está presente? Está bueno, bueno. Esta es una gestión del alcalde Carrasco, ¿qué le parece? Buena, y que sea más seguido, sí. Una vez muy buena las actividades que realiza la comuna, no es primera vez que participamos, la cicleta, las corridas, familiares, corridas nocturnas. Y encuentro que es muy bueno porque incentivan el deporte en la familia en general, para que participen todos juntos. Me parece excelente que se haga esto, podría ser más seguido, sí. ¿Es la primera vez que participamos? No, segunda vez, siempre he venido. ¿Qué le parece la cantidad de gente que está por esta nueva cicleta familiar de aniversario de Quilicura? Sí, me parece muy bien, y creo que va a llegar más todavía, así que esto está empezando recién. Exitosa actividad familiar que concluyó con sorteos de cascos, artículos de seguridad y una bicicleta. Agradecemos el compromiso y la participación de todos y todas. Esperamos muy pronto concretar una nueva cicletada, pero esta vez el desafío es reunir a 5.000 pedaleros. Exitosa cicletada, esperamos que la próxima, en el mes de diciembre, tú también participes junto a nosotros. En el marco del aniversario en nuestra comuna se han realizado distintas actividades, como un pasacalles, como la Muni se moviliza. ¿Quieres saber de lo que trata? Mire la siguiente nota. Este mes aniversario por los 114 años de Quilicura ha estado repleto de actividades. Una de ellas, y que se ha realizado en distintos rincones de la comuna, es la Muni se moviliza. En esta última ocasión, el sector Pucará fue el escogido para llevar a terreno servicios, talleres, música y mucha entretención. Durante todo el día, vecinos y vecinas tuvieron la oportunidad de vivir un momento distinto. Los más pequeños disfrutaron con una variedad de juegos inflables, mientras que los adultos con divertidos shows artísticos, además de la realización de trámites. Los talleres de Zumba, Danza Árabe y el imitador de Michael Jackson animaron la jornada, la que más tarde continuó con la presentación del grupo quilicurano Los Livingston, mientras que el cierre estuvo a cargo de la Orquesta Teocornal. Estas actividades fueron antecedidas por las coloridas burgas, a encargadas de intervenir los sectores con batucadas y bailes, además de la repartición de volantes e informativos municipales. Sin lugar a dudas, hermosos momentos que quedarán en la memoria de vecinos y vecinas. Entretenidas las actividades en este marco de aniversario comunal. Debe estar muy atento a nuestras redes sociales y en nuestra página web, porque pronto publicaremos de más actividades. Una visita con jóvenes de Quilicura a CONAF en Buin, arborización participativa con los vecinos del Valle Locampino y además se inauguró la cancha de futbolito del Valle de la Luna. ¿Querés saber de lo que trata? Mire la siguiente nota. Vecinos, vecinas, además de alumnos y alumnas de séptimos y octavos básicos de colegios de Quilicura, tuvieron la oportunidad de visitar el vivero de la Corporación Nacional Forestal ubicado en Buin. Este lugar funciona como la central de abastecimiento de árboles y se encarga de repartirlos entre todas las comunas del país. Durante esta visita, los participantes tuvieron la oportunidad de conocer el proceso de creación de los árboles, así como también sus beneficios y características. Una vez finalizada esta actividad, cada persona recibió como recuerdo un CD, un libro y un árbol nativo de regalo para que sea plantado en su barrio. Paralelamente, en el marco de recuperación de áreas verdes impulsada por la municipalidad, se llevó a cabo nuestra comuna la plantación de 350 árboles nativos. Magnolios, tuliperos y olivos fueron algunas de las especies que beneficiarán a 13.000 vecinos y vecinas. Por otro lado, en el Valle de la Luna se inauguró oficialmente la nueva cancha de pasto sintético que llega a responder a un nuevo compromiso por el bienestar y la integración de todos los clicuranos. Durante la ceremonia, se premió a los tres equipos ganadores del campeonato organizado en la villa. Un sueño para nosotros, para la gente del sector, que realmente vive un tiempo más o menos difícil, pero esto es realidad y ayuda a que la gente cambie un poco la perspectiva que tiene de vivir en el sector, un sector muy peligroso, por decirlo. Bien, para que todos podamos jugar en algo que sea digno para jugar a la pelota y no jugar en cualquier cosa. La parte fundamental es que nosotros mismos podamos cuidar este espacio y no se preocupe que lo vamos a cuidar súper bien. Están todos felices, todos felices, todos felices y contentos con el aporte de la municipalidad pagada hasta que se acordaron de nosotros. Esperamos harto tiempo, jugamos en cancha de tierra por harto año y ahora miren, estadio nacional para nosotros. Nuevos espacios y actividades que llegan a mejorar la calidad de vida de todos y todas. Esperamos y confiamos que puedan cuidar de estos nuevos espacios que nos pertenecen a todos los vecinos. El Centro Cultural fue el escenario escogido para poder realizar el primer festival internacional de música Docta, además de una clínica de DJ. ¿Quieres saber de lo que trata? Lo invito a revisar la siguiente nota. Kilicura fue uno de los lugares escogidos para ser parte de New Docta, el festival que acerca la música clásica a niños y niñas. Esta actividad, nacida en Argentina en 2013, llegó al Centro Cultural y durante todo un día vecinos y vecinas, especialmente aquellos que participan de la Escuela de Música Municipal Enrique Zoro, tuvieron la oportunidad de compartir y aprender técnicas para potenciar el aprendizaje o aportar con el primer impulso para todos quienes les interesa este género musical, una importante instancia en beneficio de nuestros talentos. Sin embargo, no fue todo, ya que el pasado miércoles se realizó Chile Toca, entretenida actividad que tuvo como protagonistas a más de 10 DJs en escena tocando y compartiendo sus conocimientos con los niños y adultos de nuestra comuna que con innovación, integración y cultura hicieron participar a los asistentes con la finalidad de mantener viva y en la primera línea un oficio que ha ido creciendo en el tiempo. Se dio cuenta de distintas actividades y panoramas, pero ahora vaya a buscar su papel y lápiz, porque todos los panoramas para esta semana están de la mano de Cristian Zid. Hola Juan, durante agosto tuvimos muchas actividades por nuestro aniversario número 114 en Quilicura, pero todavía nos falta lo mejor, el carnaval de aniversario realizarse este próximo sábado 5 de septiembre. Ponga atención a su pantalla porque comenzamos a detallar a continuación. Este sábado 5 de septiembre el Frontis de la Municipalidad será el escenario para el carnaval de aniversario por los 114 años de la comuna. Esta actividad que comienza a las 10 de la mañana estará acompañada por la música del Combo Ginebra, los rumberos del 900 y Yatiris. Alumnos de la Escuela de Música Municipal Enrique Zoro se presentarán en el Centro Cultural Gabriela Mistral el próximo sábado 5 desde las 19 horas. Para retirar entradas debes acercarte al GAM de 11 a 18 horas. El pintor quilicurano Guillermo Muñoz exhibe sus trabajos en nuestro Centro Cultural con la exposición El Color de lo Cotidiano. Conoce sus trabajos gratis en O'Higgins 281. Y pronto informaremos del lugar y los grupos confirmados para la celebración de las fiestas patrias en Quilicura. ¿Se dio cuenta? Todavía nos quedan actividades por disfrutar en nuestro mes aniversario número 114 de Quilicura, pero para conocer esta y otras informaciones usted nos puede seguir en Twitter y también en Facebook. Además también puede seguirnos en nuestro sitio web oficial www.muniquilicura.cl Gracias Cristian, imperdible el carnaval aniversario que se realizará este sábado 5 de septiembre a partir de las 10 de la mañana en la Plaza de Armas de nuestra comuna. Por nuestra parte estamos llegando al cierre de nuestro informativo semanal desde las torres con los Himalayas. Esto es Quilicura Noticias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias por ver el video.